Es la canción que da título al disco y que se fue ganando un lugar en el disco y es una canción que nace de leer un libro, estaba leyendo un libro que se llama África y el tambor y entonces tenía una frase en el libro que decía, el tambor batía un mensaje cósmico o sea, cómo ven en esa cultura la resonancia de la música y cómo eso puede ser una conexión más profunda o algo importante o algo que tenga mucho sentido entonces como que quedó esa idea ahí y se la comenté a Martín Martín en ese momento estaba viviendo en China entonces le mandaba como fotos de cachos del libro con cosas subrayadas en un momento Martín me manda una grabación que hizo que era como un rock and roll que decía, soy el tambor del Cosmos soy el espejo negro en el cielo ¡Qué bueno! Siento el tambor en mi pecho Tengo el Cosmos en mi cuerpo Resonando va en el viento El tambor del Cosmos siento Con la música sintiendo Como el tiempo se va lento El tambor del Cosmos siento Como el tiempo se va lento Resonando está en mi pecho El tambor del Cosmos siento Resonando está en mi pecho El tambor del Cosmos siento Se fue a esa idea de que el tambor del Cosmos bueno que éramos todos todo era una cosa como esa idea que también está muy de esta época que está todo muy conectado y somos como un organismo y bueno empezamos a escribir la canción y después todos fuimos aportando Fue un tema que armamos entre todos los núcleos creativos de campo Y cuando lo teníamos terminado o armado así como que la canté yo, la cantó Martín Nadie como que se encontraba con con la sensación de poder decir soy el tambor del Cosmos Entonces dijimos, che, tenemos que invitar a alguien que para nosotros sea un tambor del Cosmos y se nos ocurrió invitar a Gustavo Santablaya y la cantó Gustavo nos mandó la grabación porque él estaba en Los Ángeles nosotros acá en Uruguay y la cantó maravillosamente bien cuando la escuchamos cantada por él era como, uh, cobró otra entidad la canción En vivo cuando hacemos el tambor la canto yo y me encanta tuve que aprender a cantarla escuchando a Gustavo porque realmente la interpretación de él es muy buena creo que la canto yo pero ya pasada por ese filtro por esa información que él le agregó Arrancó muchas veces como como arrancan las cosas del campo que es armando como una basecita unas ideas, unos acordes, unas texturas, un ritmo me gustaba la idea de usar algo que encubiertamente usara las métricas del candombe hay mucho candombe en el disco pero metido en una estructura como más pop entonces le mandé a Martín una referencia de esa base a ver que le sugería él y Martín escribió algo que tenía que ver con el mundo de los sueños dormir en un huracán eso cuando querés correr no podés moverte todas esas cosas el mundo de los sueños y dije voy a hacer sin decirle a Martín y sin decirle a Vero le voy a mandar a Vero también la base de Huracán Ibero escribió algo que era muy similar con más calma que miedo con más calma que miedo serénate amor que estoy en tus brazos con más calma que miedo con más calma que miedo ruega el alma, ruega el alma rueda el alma y se armó así son como es un tema escrito en paralelo por dos personas que no sabían lo que estaba pasando al mismo tiempo en cuanto a la letra digamos pero que la música se ve que ella y todo se atraía algo que atmosféricamente lo llevaba para ese lugar y cuando lo escuchas es como si fuera toda la misma temática pero en realidad está tomada de dos fuentes independientes digamos en cuanto a lo letrístico puede parar esta vez y 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